Con este tema ya está nuestra compañera Sofía Fernández también, que le damos la bienvenida, bueno, a este empresario imputado por presunto abuso a su hija. ¿Cómo estás, Sofí? Bienvenida. Buenas noches, Gisela, Julián, bienvenidos a ustedes. Gracias. Y buenas noches a todos en casa. Sí, son lamentables cuando damos este tipo de noticias, ¿no? Pero bueno, fue detenido un empresario del área de la construcción, de 60 años, quien está acusada de un presunto abuso contra su pequeña hija de tan solo 5 años. Este lunes, la fiscal que instruye esta causa, que es Cecilia Viñer, lo imputó de abuso sexual con acceso carnal y agravado por el vínculo y también va a ser trasladado al penal San Felipe. Este caso se dio a conocer la semana pasada, más precisamente el día 27 de septiembre, cuando se erradicó la denuncia en la oficina fiscal 16. Allí fue cuando la nena declaró ante el ayudante fiscal y a partir de ese momento se dio conocimiento al área de división de delitos contra la integridad sexual para dar con esta persona. Bueno, estuvo prófugo este hombre varios días, hasta que este sábado, gracias al trabajo de la división de delitos contra la integridad sexual de la policía de Mendoza, pudo dar con él en la vía pública. Lo buscaban en su domicilio, también en su lugar de trabajo, pero no podían dar con él hasta que dieron con el dato de que iba a transitar por la vía pública y es allí cuando fue capturado. Las pruebas a las cuales se remite la fiscal serían contundentes. Por un lado, la declaración de la nena en cámara GESEL. Por otro lado, también, y esto es muy importante, son las lesiones que fueron confirmadas no solamente por el hospital Humberto Noti, sino también por el cuerpo médico forense. ¿Cómo sería el caso? Brevemente se los resumo. La nena aparentemente no estaba bajo la tutela de sus padres biológicos, sino que estaba bajo la guarda de una tía. Esto se debe a conflictos entre el matrimonio para tener la tenencia de la nena. La nena habría cumplido años el día 26 y el padre habría sido quien estuvo con ella hasta último momento. Al día siguiente, ella le comenta a su tía, quien es con la que vive actualmente, sobre un juego supuesto que le había propuesto su papá. A partir de allí, la tía le llama a la madre de la nena y es en ese momento donde deciden radicar la denuncia. Obviamente que el caso se va a seguir investigando, pero este hombre va a ser trasladado en las próximas horas al penal de San Felipe. Muy bien, entonces quedó imputado, detenido ya. Lo decías, esto empieza en el Valle de Uco solamente para cerrar, Sofía. Comienza allí, pero termina aquí en el Gran Mendoza, en Dorrego, ¿lo atrapan? Sí, en la vía pública, exacto. Bien. Bueno, Sofía, muchísimas gracias. Estaremos atentos a esto también. Gracias, Sofí. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.